En los primeros tres juegos de Luis Marín al mando de la Juelense, Bernal Alfaro se ganó la confianza del técnico y fue titular en todos. Dos movimientos tácticos le benefician y asumió un nuevo rol en el once estelar. Por ahí se me ha dado quizá un poco más de oportunidad y creo que lo he hecho bien bajo las reglas que él impone y el esquema táctico. Este miércoles, en caso de ser titular, sumará su cuarto juego consecutivo desde el inicio. Desde marzo y mayo del 2020, fue la última ocasión en la que sumó más de tres partidos al hilo, siendo parte del once inicial. Es importante que un jugador sepa ocupar su espacio en el equipo, independientemente de cómo lo necesiten. Con regularidad en la Juelense, Alfaro también se convierte en una de las opciones para ser parte de la media cancha de la selección en eliminatoria. Sí, siempre estamos anuentes a eso, de ser llamados a la selección, tratar de trabajar día a día bien duro para que al final podamos ser llamados y tomados en cuenta en los partidos importantes. A la Juelense jugará este miércoles a las 8 de la noche ante el Municipal Grecia.